Somos un rostro, un rostro colectivo, SHOM, el salido feminista, dignidad, libertad, memoria. Somos un rostro, un rostro colectivo, SHOM, el salido feminista, dignidad, libertad, memoria. Cada 8 de marzo las calles nos tomamos, saberes que juntamos para poder sanarnos, tejiendo entre mujeres, buscando vida digna, reconocer nuestro trabajo, esa es la consigna. Para las presas políticas, libertad, reparación y verdad, no más falsos positivos y para que necesite, aborto libre ya. Somos un rostro, un rostro colectivo, SHOM, el salido feminista, dignidad, libertad, memoria. Cada para ser memoria por todas las que hoy no están, hacemos infinitas sus vidas al recordar, Escribimos la historia en la que ni una callará, somos el fuego violeta que nunca se apagará. Las trabajadoras exigimos nuestros derechos, muchas informaciones, vida y bolsillo insatisfechos, 8 de marzo por las que cuidan los esenciales, por dignidad, salido feminista nacional. Somos un rostro, un rostro colectivo, SHOM, el salido feminista, dignidad, libertad, memoria. Somos un rostro, un rostro colectivo, SHOM, el salido feminista, dignidad, libertad, memoria.